Porque no hay arrojado de la cabrera de los quimios. No, mi mamá también está en la cabrera de los quimios. Ah, ¿cómo? ¿Y cómo le va? Está bien, pero por dónde se ha echado. A mí no. ¿Pero le dieron por vena o...? Por vena. ¿Y pastillas? No, pero vengo. Inclusive, no sé si me ves aquí, es el catéter. Ah, es una manera que está ahí. Sí, pero se me infectó a mí. Ah, entonces, por pura dinero, y me acabaron las llenas. Sí, sí, yo voy a hacer las llamadas. Mira, como se me hicieron. ¿Cuántas llevan? Esta es la tercera. ¿Cuántas llevan las dos? Tres, la van a operar y luego la van a hacer. ¿De qué? Sí, la tienen nada más, aquí está. No, no está nada. ¿Esto es de Angélica? ¿De quién es? ¿Angélica, esto es tuyo? Sí. ¿No? Bien bonita, es de Angélica. Ay, estaba... ¿Qué deslustiado? Oye, estaba... Ojo, te va. ¿Qué tal? Vente, Miguel. Miguel, vente. Está, 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 me va a demandar los recaritos. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Desdebajo no, no te acaba de ingresar. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Es tan como lo hay que ponerse acá o acá? ¿Verdad? Gracias. 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 A la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez. A la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, la senadora Lucero Saldaña Pérez. Muchísimas gracias a todas y a todos por su apoyo. Gracias. 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 Estoy segura que esta conferencia que nos impartirá el doctor Sillero nos ayudará a comprender mejor la aplicación en los diferentes ámbitos públicos. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ahora me permito dar la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez, que hoy nos acompaña como representante de la mesa directiva. Muchas gracias, senadora. Con la honrosa representación de la mesa directiva que preside el senador Raúl Cervantes Andrade, me es muy grato expresar la felicitación y respeto y reconocimiento a las senadoras Marta Elena García Gómez, presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a la senadora Lucero Saldaña de Relaciones Exteriores y ONG, a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y desde luego el saludo respetuoso al maestro Javier Álvarez, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. También esperamos agradecer la presencia del doctor Miguel Sillero, director del Programa de Justicia de Infancia de la Facultad de Derecho de la Universidad, Diego Portales de la Hermana República de Chile, así como por la presencia del representante, bueno ya lo mencioné al licenciado Javier. A mi compañera la senadora Martelena García Gómez, presidenta de esta comisión, una felicitación porque siempre su marcado interés en favor de los derechos de la niñez y de la adolescencia. La declaración de los derechos del niño proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1386 de fecha 20 de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve consideró lo que era ya una necesidad urgente, que los niños por su falta de madurez física y mental necesitaban la protección y el cuidado especial, así como la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. A través de la UNICEF se declara que estos derechos corresponden a todas las personas menores de dieciocho años, adolescentes, niños y niñas menores de doce años, sin importar su raza, color de piel, religión que profesen, el lugar de su nacimiento o con quien puedan vivir, su pobreza o riqueza, el idioma que hablen, correspondiendo a todos los niños del mundo. Estos derechos a tener una identidad, a una familia, a una vida segura y saludable, a asistir a una escuela, a tener una atención especial, a ser protegidos contra la discriminación y al abuso, así como jugar como son los niños y las niñas. En nuestro país estos derechos han sido reconocidos por nuestra constitución en el artículo cuarto, así como por la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes para que vivan y disfruten sin temor, sabiendo que las leyes los protegen. La infancia es un breve periodo en la vida de los niños y niñas, en el que deben gozar de la máxima protección que el Estado tiene la obligación de brindarles. Siempre he insistido en el cuidado de su salud y alimentación sana y nutritiva. Hemos logrado muchos beneficios a su favor, pero debemos continuar en la labor, protección en todos sus aspectos de la vida de las niñas y de los niños. Por eso, felicidades por este extraordinario foro al que asistimos el día de hoy. Gracias, senadora, nuevamente. Gracias. Muchas gracias, senadora Marta Palafox. Si me permiten, le daré el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. apreciamos la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta conferencia magistral por demás importante y celebramos el hecho que se manifiesta en ocasiones como estas del trabajo conjunto y solidario de las comisiones que hoy estamos convocando y de muchas otras comisiones más legisladoras y legisladores que estamos de verdad trabajando juntos buscando que en todo momento se privilegie el interés superior de la niñez. Así es que yo me felicito por estar aquí y aprecio la presencia de todos y cada uno de ustedes. Saludo con mucho afecto a mis compañeras senadoras que encabezan este evento. Y destaco también y agradezco la presencia del licenciado maestro Javier Álvarez, representante adjunto de UNICEF en México. Gracias por su presencia y gracias también a nuestro conferencista, doctor Miguel Sillero, director del programa de Justicia de Infancia de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego de Portales en Chile. Quiero comentarles a todas y a todos que es innegable que la responsabilidad primordial de todos los estados es garantizar la aplicación del principio del interés superior de la niñez en su más amplio sentido. Más aún, para cualquier país que se precie de ser un estado de derecho. Así, una de las tareas fundamentales del Estado mexicano debe ser, más allá de la existencia de diversos tratados internacionales y cualquier otra normatividad que lo obligue, velar por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de niñas, niños y adolescentes, toda vez que este grupo poblacional se constituye como el más vulnerable de cualquier sociedad. Sin embargo, aún nos encontramos en el camino de lograrlo y continuamos haciendo frente a hechos en donde se priorizan los derechos de los adultos sobre los de la niñez. Ejemplo de lo anterior, en la actualidad, lo tenemos con la cumplimentación de la pensión alimenticia, que aún se maneja con un enfoque de obligación por parte de los progenitores cuando es antes que ello, antes que una obligación es un derecho de los hijos e hijas. Ello, en virtud de que el actual enfoque, cuyo fin pudiera parecer el mismo, puede propiciar que niñas y niños que vivan esta situación se coloquen en un estado de indefensión, ya que el obligado a cubrirla si se declara insolvente es muy probable que deje de cubrirla sin la menor repercusión. Cuando de lo contrario, si se establece el enfoque de protección de derechos de la niñez, la pensión se tasa y ejerce de acuerdo a las necesidades exclusivamente del hijo o hija, dejando en segundo término la condición del obligado. Lo anterior deja de manifiesto que realizar cualquier política, norma o ley desde una visión de derecho exclusivamente de los adultos, deja de lado aspectos primordiales que propicien el respeto íntegro de los derechos de la niñez. Por ello, dejando claro que el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una prioridad para el Senado de la República y para, como lo dije al inicio de mi participación, especialmente para las comisiones que hoy estamos convocando a esta conferencia, yo quiero reiterar mi compromiso y el de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que me honro en presidir, de seguir trabajando en la promoción y garantía del principio del interés superior de la niñez como eje rector del Estado mexicano. Y que este compromiso queremos de verdad y estamos trabajando para que se vea reflejado en un ordenamiento jurídico de vanguardia, un ordenamiento jurídico que sea ejemplo y modelo y que estamos para ello trabajando aquí en el Senado de la República. Ese es nuestro compromiso y eso es algo que queremos muy pronto materializar por el interés superior de la niñez. Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Gracias. Gracias, senadora. Ahora me permito dar el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Gracias. 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 Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República quienes asisten a este fuego y por supuesto es un honor tener al doctor Miguel Silero en este Senado de la República. Bienvenido. Colegas, compañeras, presidentas de las comisiones, Javier, que viene representando a UNICEF y por supuesto a el Baxtacá de DIF, de FEBINTRA, están distintas organizaciones que todas tienen un gran interés para escuchar la ponencia del doctor Silero. Yo les quiero decir, de manera muy breve, que no hay militante por los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes que no se haya adentrado a la hermenéutica derivada del conocimiento y trascendencia del interés superior de la niñez diseñada por el doctor Miguel Silero. De entre los filósofos juristas de la Convención sobre derechos de la niñez, sin lugar a dudas, el doctor Silero es uno de los más importantes exponentes, insisto, del interés superior de la niñez. Cada vez que le leemos, y miren que yo tengo, como ustedes saben, muchísimos años en esto, y cada vez que lo vuelvo a leer, y cada vez que lo vuelvo a leer, sigo encontrando y entendiendo y explicándome muchos elementos indispensables para poder realizar, insisto, mi trabajo como militante de los derechos de la niñez. De tal manera que hoy para el Senado de la República tenerlo acá, ya ayer estuvo hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la justicia para adolescentes y factores, pero hoy de uno de los principios fundamentales de la Convención que marcan desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59, una pauta totalmente distinta en el mundo de lo que tiene que reconocersele a las niñas y los niños. Obviamente no tiene la misma connotación una declaración que una convención, y el mundo cambia, es un parteaguas en la humanidad a partir de 1989 cuando se aprueba la Convención sobre derechos de la niñez. México desde el 90 forma parte de este derecho internacional, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque ha aprobado esta convención, y por lo tanto, desde entonces ya de manera más formal, hemos estado batallando, trabajando, batallando, trabajando, para lograr hacer que tanto autoridades legislativas, sociedad, padres, madres, tutores, maestros, todo mundo, sobre todo me refiero a quienes conformamos el mundo de adultos, entiendan la importancia del interés superior de la niñez. De tal manera que, ni más rollo de mi parte, y yo cedo el micrófono a las compañeras que faltan, porque parece que es muy relevante que escuchemos al doctor Miguel Silero. Gracias, gracias, senadora. Y permítanme darle el uso de la palabra a la senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, nos pueda ofrecer unas palabras, por favor. Gracias, senadora Marta Elena. Bueno, somos cinco senadoras mujeres, en torno a un tema que pensar en la niñez, pues pareciera que se nos ha olvidado que todos fuimos niñas y niños, y que hablamos a veces de un futuro cuando vemos que el ritmo de la vida está tan activo, que ese futuro, pues estamos hablando de un presente muy próximo. Así que, el título nos parece muy adecuado de esta conferencia, dado que el hablar de interés superior de la niñez, y aquí engloba niñas y niños, porque efectivamente, pues hay cultura, en donde pareciera que el hablar de niño, a veces estamos las niñas también. A veinticinco años que estamos conmemorando lo que aquí se ha mencionado, la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque ahí viene así, pero por supuesto que en su artículo tercero, habla de que se debe considerar primordialmente en todas las medidas que les afecten a niñas y niños. Estamos conmemorando veinticinco años, y en este tiempo, pues hay mucho que analizar, mucho de experiencia, que como aquí se ha destacado, el conferencista reúne todas estas características para escuchar una brillante exposición, en donde, pues seguramente para que podamos nosotros tener este principio del interés superior de la niñez entre nuestras medidas, y que promovamos cambios que incluyan decisiones, que incluyan también lo que la sociedad está demandando. Como Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Sociedad Civil, creo que para el logro del papel de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales involucrados en dar seguimiento a los compromisos adquiridos por nuestro país en la agenda internacional en temas de la niñez, esto puede ser fundamental. Y que pedimos que estos espacios sean cada vez más apropiados para que contribuyan al desarrollo de nuestras políticas públicas y propuestas legislativas, que se generen mecanismos de alerta y apoyo que ayuden a enfrentar problemas globales que atañen a niñas, niños y adolescentes. No todos son vulnerables, pero sí creemos que hay que comprender que la inclusión de la infancia en la construcción de todo proceso de decisión, es decir, en la propia democracia, es el que podamos entender que hay que adoptar sistemas de protecciones integrales, luego, en tanto, la niñez es un tema transversal que atañe a todas las áreas del gobierno, del Estado, de la sociedad, del sector público. La reingeniería jurídica que necesitamos seguramente nos servirá para que garanticemos de manera más efectiva estos derechos y que se respeten y se pongan en práctica, porque muchas veces están las leyes, pero no se conocen y requerimos de que este interior superior se evalúe y se constituya como una consideración así primordial. Así que, dado que son las niñas y los niños y adolescentes sujetos de derechos, puedo señalar que si las Naciones Unidas han dicho que no es solamente una sesión en las conferencias, en las cumbres, que se habla de la niñez, una sesión especial en favor de la infancia, sino que deben ser reuniones sobre ese futuro de la humanidad. Yo estimo que este futuro es tan próximo que se vuelve nuestro presente y nuestra urgencia. Esperamos con mucho interés esta conferencia. Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña Pérez. Ahora permítanme solicitarle al maestro Javier Álvarez, representante adjunto del UNICEF, que nos pueda ofrecer unas palabras. Muchísimas gracias, senadora. Ilustrísimas senadoras del Presidium. Doctor Sillero, me permito comenzar diciendo que usted y yo somos los únicos hombres que estamos aquí y los únicos no senadores. Entonces, creo que este país va por muy buen camino. Entonces, para nosotros en UNICEF es un gran orgullo estar hoy aquí con todos ustedes, otra vez convocados por la Comisión Especial de los Derechos de la Infancia, con lo que nos une un mandato muy fuerte. Estoy con nuestras grandes amigas, con la senadora Marta Elena Gómez. Tengo el privilegio de presentar al doctor Miguel Sillero, y quiero antes de empezar a leer una breve resemblanza curricular que tengo aquí, decirles una pequeña anécdota en UNICEF. Al interior de UNICEF traemos una discusión siempre muy intensa sobre la definición del interés superior del niño, incluso dentro de UNICEF. y cuando alguien nombra una obra o un artículo o una investigación del doctor Sillero es como que ahí se acaba la conversación, ¿no? Según Sillero, y eso es santo y seña, y entonces, si lo ha dicho el doctor Sillero, esto es casi como un texto evangélico o bíblico, ¿verdad? Solamente para que ustedes entiendan la importancia de la personalidad que tenemos hoy aquí. El doctor Sillero es actualmente investigador afiliado de la Cátedra de Derecho y Menores de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Es profesor invitado del Máster en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Ha sido asesor y encargado de los programas de reformas legislativas en las oficinas de UNICEF en Chile, Argentina y en Uruguay. Asesor internacional de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Y ha participado en diversas actividades de formación y apoyo a procesos de reforma legislativa sobre políticas públicas y justicia de la infancia en México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú. Me permito destacar que, como consultor internacional de UNICEF, el doctor Sillero ha dirigido el importante curso internacional de protección jurisdiccional de derechos del niño desde el año 1998 hasta la fecha. Es decir, estas son unas breves reseñas curriculares. Yo les quiero decir que la discusión, como ya se ha señalado aquí, a 25 años de la Convención, a 60 años de la presencia de UNICEF en México y en ciernes de una reforma constitucional en el 2011, creo que es el artículo 2 donde se establece el interés superior del niño, es totalmente pertinente y muy relevante para nosotros. Entonces, muy contentos de estar hoy aquí convocados en el Senado. Y, sin más, le cedo la palabra al doctor Sillero. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero agradecer a los convocantes, al Senado de la República de México, a las cinco senadoras presentes de sus distintas comisiones, a UNICEF en nombre de sus representantes del Junto. Para mí es un gusto estar acá, es un honor. Y estoy un poco, bueno, impresionado de tanta introducción, ¿no?, un poco laudatoria. Pero que en realidad no es conmigo, sino que, bueno, tiene que ver con el tema que nos reúne hoy día, ¿no? 25 años de Convención de los Derechos del Niño muestran que, efectivamente, los niños, las niñas y los adolescentes, y voy a referirme a niños, pero en ese término entiendan que me estoy refiriendo tanto a las niñas como a los y las adolescentes, siguiendo la terminología de la Convención, que es inclusiva. Bueno, que los niños, niños y adolescentes son, en realidad, una parte fundamental de la construcción de una nueva generación, un nuevo trato de la humanidad con los derechos humanos, desde un punto de vista jurídico. Yo soy, hasta que nada, un jurista. Pero desde el punto de vista político, un nuevo trato de la humanidad con una parte relevante, fundamental, la mitad, tal vez, un poco menos, de los seres humanos, donde la doctrina de los derechos humanos tenía una deuda, una deuda profunda. Habíamos desarrollado y adherido emocionadamente, abrazado las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, las declaraciones universales de derechos del hombre y del ciudadano, y, sin embargo, no habíamos incorporado a esa enorme cantidad de personas menores de 18 años. Y habíamos desarrollado toda una teoría jurídica de justificación de los derechos fundamentales que olvidaba y excluía a casi la mitad de la población. Si a eso le agregábamos que excluía a cinco séptimos de esta mesa, es decir, a las mujeres, bueno, teníamos en cuenta que nuestra importante teoría de los derechos humanos, todo nuestro desarrollo, desde la Revolución Francesa y la Ilustración en adelante, carecía realmente de una legitimidad universal. Ese proceso que se ha ido modificando en el tiempo, primero con la incorporación de las mujeres y ahora con lo lado de los niños, tiene un hito fundamental, el 20 de noviembre de 1989, con la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. Esa convención viene a saldar una deuda de igualdad, de reconocimiento de igualdad de todos los seres humanos. y por lo tanto lo viene a hacer de un modo, como toda deuda, que exige reparar algo más que el mero reconocimiento, también el olvido. No es solamente la falta de reconocimiento, sino el daño que se produjo a la infancia y a la adolescencia, producto de no considerar que ella, ese conjunto, la niñez, ese conjunto de personas humanas, eran también sujetos de derechos. Los niños pagaron muy caro en su bienestar y en su desarrollo esa consideración jurídica menoscabada. Y la Convención, entonces, es un acto reparatoria con esa parte de la humanidad y por lo tanto, más allá de cualquier consideración de alegría de estar aquí hoy día, un cierto 25 años después de la Convención, recibido por cinco comisiones del Senado y en un ámbito de, bueno, UNICEF, ¿no?, en un ámbito de amplia socialización. Recuerdo los tiempos, yo era bastante joven, pero recuerdo, ya trabajaba en temas de defensa de derechos de personas privadas de libertad, menores de edad. Con qué ilusión vimos la Convención. Y por allá por el 94, 95, cuando yo escribí algunas cosas sobre el interés superior del niño, y fueron mis primeros esbozos que se transformaron en artículos que, bueno, muchos de ustedes conocen y que, por más que he querido modificar, al final he decidido dejar tal cual está porque tiene vida propia y ya no me pertenece. Bueno, pensar que 25 años después íbamos a estar sentados acá, reunidos en el Senado, con esta dignidad, con lo que significa este reconocimiento cultural, significa que todo esto no ha sido en vano. El hecho de estar reunidos aquí hoy día significa que la Convención, de una u otra manera, va triunfando, va avanzando, que estos 25 años no han sido en vano y eso es lo primero que quería señalar. Segundo, que si hay una idea de deuda con la infancia, ella exige entonces una consideración primordial, una discriminación positiva, una afirmación positiva, una acción afirmativa a favor de los derechos de los niños. Culturalmente los derechos de los niños no basta con reconocerlos legalmente, es necesario impulsarlos políticamente e impulsarlos jurídicamente. Y ese es el primer eslabón desde el cual voy a argumentar hoy día sobre la importancia y relevancia del interés superior del niño y su aplicación. El interés superior del niño nos vuelve a poner primero el interés de los niños y sus derechos como un objetivo social valioso al cual debemos darle prioridad. La idea básica es aquella que ya estaba en la declaración de Ginebra de 1928, que el slogan era los niños primero, los niños primero. Esa idea básica está también en la idea del principio del interés sobre el niño como una consideración primordial que se debe tener en el ámbito político, legislativo y de la administración. Esta idea de prioridad entonces fue recogida en el instrumento de derechos humanos ya en la declaración del 59 como un mandato para el legislador y posteriormente en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En su artículo tercero, con un amplio mandato dirigido a las políticas públicas, a la administración, a la legislación, a la judicatura y también a los mismos padres a partir del artículo 18. La finalidad de la función parental va a ser preocuparse del interés superior del niño. Por lo tanto, no podemos nosotros entender ni la acción gubernamental a favor de los niños, ni la acción de la familia a favor de los niños, ni las políticas públicas, ni la justicia, si no comprendemos algún contenido del interés superior del niño. ¿Qué quiere decir el interés superior del niño? Sabemos que además hay un problema de la traducción del inglés, este es un principio que viene, que habla de mejor interés o best interest, hay un problema de los mejores intereses o el mejor interés, en plural o singular, una serie de cuestiones a las cuales no me voy a referir hoy día, porque creo que pueden ser obviadas y más bien son una discusión semántica que tiene relevancia, pero no para este ámbito de conferencia. Pero la idea del interés superior es una idea que no la inventa la Convención. La Convención toma este principio del viejo derecho de familia, particularmente el derecho anglosajón, y de alguna forma también está presente como principio de protección privilegiada en algunas de las legislaciones tutelares de menores que nos precedían. Sin embargo, cuando los juristas más capacitados en esta materia discutieron sobre el interés superior del niño y se incorporaron a la Convención como un principio fundamental, y más aún cuando los que no participaron de la deliberación discutían sobre si había sido conveniente o no mantener el interés superior del niño, hubo mucha gente que dijo que este principio es peligroso, porque es un principio demasiado laxo, demasiado flexible, demasiado indefinido, pareciera entregar muchos poderes a la administración, pareciera ser que una lógica de derechos no estaría muy bien encuadrada con una idea de que alguien determina el interés superior, y ese alguien siempre va a ser un adulto, una autoridad. Por lo tanto, hubo una idea en general de cierto recelo sobre el principio del interés superior del niño, recelo que no tuvo el Comité de Derechos del Niño que rápidamente lo constituyó en uno de sus principios rectores, junto con el principio de no discriminación, el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio del derecho del niño a ser oído. Por lo tanto, el Comité inmediatamente comprendió que el interés superior del niño era una piedra angular de la Convención. Entonces, la primera pregunta que debíamos hacernos en ese momento, y que es el origen de esta explicación hermenéutica a la que hacía referencia la senadora Angélica de la Peña, en la cual yo soy uno de los que he participado de este proceso, fue decir, bueno, ¿cómo podemos conciliar una idea anterior a la Convención de interés superior con un concepto que sea útil para la aplicación de la Convención? Que opere a favor de la Convención de los Derechos del Niño y no en contra de ellos, que no reproduzca las viejas prácticas, sino que nos permite impulsar las nuevas prácticas, las nuevas interpretaciones. Y allí fue que surgió la primera discusión sobre cuál es el contenido del interés superior del niño, cuál es su forma jurídica, y no voy a alargarme en eso, yo lo defino como un principio jurídico garantista, a partir de una serie de elaboraciones en base a autores como Dworkin, Ferraioli, en fin, que tiene como finalidad, entonces, garantizar la vigencia de los derechos de los niños. Es un principio que debe entenderse para reforzar la vigencia de los derechos de los niños y no para menoscabarla. Otros autores, expertos en derechos humanos, inventaron ahí una serie de otras tesis de que en realidad el interés superior del niño podría ser un apoyo a ciertas intervenciones paternalistas de parte de la autoridad, igualmente a la judicial, o que podía permitir la inclusión de los usos y costumbres por sobre los derechos en el ámbito de la diversidad cultural. Nosotros estuvimos en una posición típicamente liberal, liberal igualitaria de los derechos humanos, diciendo que basado en Dworkin, Ferraioli, Rawls, autores muy clásicos del mundo de los derechos fundamentales y del mundo de los derechos fundamentales de lo que se va a llamar un liberalismo igualitario del Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, una síntesis entre libertad e igualdad que se esboza fundamentalmente en este ideal del Estado Social y Democrático de Derecho, que el interés superior del niño no es una facultad de la autoridad, sino que un límite de la autoridad. Esa es la idea fundamental, la clave. Un juez, una persona de la administración, un padre, frente a un conflicto jurídico de los niños se encuentra limitado por este principio de interés superior, no facultado para hacer lo que él quiera. ¿Por qué? Porque mientras el principio de interés superior del niño estuvo inmerso en un ámbito jurídico donde no se le reconocía al niño su calidad de sujeto de derechos ni de derechos fundamentales, ciertamente era una forma de recomendar de qué modo ejercer facultades discrecionales. Si a mí me dicen hágase cargo de cualquier situación particular de una minoría desvalida que no tiene derechos y me dicen hágalo buscando el bien de él y evitando el mal. Eso era el interés superior del niño, que yo aplicara mi particular concepción del bien y del tipo de vida buena que a él le correspondía vivir, de modo tal de que ese niño lo pudiera vivir. Sin embargo, esa discusión de cuál es la vida buena cambió desde el momento que la Convención de los Derechos del Niño ha establecido un conjunto preciso y taxativo de derechos fundamentales que son efectivamente, objetivamente y efectivamente, el bien del niño. Es lo que hemos establecido de común acuerdo políticamente a través de un acto jurídico solemne, como es la aprobación de una Convención de los Derechos del Niño y su posterior ratificación por cada uno de los países, que ese contenido específico, la realización de sus derechos a la educación, a la dignidad, al desarrollo, a la igualdad, etc., ese es el bien del niño, no lo que yo opine que es su vida buena. Por lo tanto, me limita en mis capacidades de administración. Me quita poder y no me otorga poder. Esa creo yo que es la virtualidad, la única virtualidad de la definición que intentamos en algún momento, que voy a repetir ahora, diciendo que el interés superior del niño no es ni más, pero tampoco menos que la satisfacción de sus derechos. Yo recuerdo cuando yo empecé a desarrollar esa tesis en Colombia, en Argentina, en algunos seminarios, me acuerdo uno en Argentina, una persona que venía del mundo de las ciencias sociales me dijo que nosotros hacíamos una reducción normativista del principio, que lo reducíamos en criterio jurídico, que en realidad había que plantearse el bienestar bio, psico, social, todo y una serie de elementos. Y yo con cierta, bueno, era bastante más joven en ese tiempo y tenía quizás más arrogancia que ahora, le dije con cierta fuerza, es decir, justamente esa es la pretensión, reducir ese tipo de interpretaciones, juridificar la relación con los niños. Para eso son los derechos fundamentales. Y ese es el objetivo fundamental del interés superior del niño, una interpretación que permita aplicarlo como una aplicación de derecho y no como una aplicación de poder. Las buenas soluciones respecto a cualquier medida que se tome respecto a un niño, las medidas concernientes a los niños, así lo establece en toda medida del concepto de los niños, así lo establece la Convención, las buenas soluciones, las buenas medidas son aquellas que no se fundan en la virtud o el poder de quien las emite, sino en su corrección en cuanto satisface los derechos. Sus justificaciones siempre externas, no internas de quien las da, no es autopotestativa, no es bueno porque yo lo digo o porque yo soy la autoridad, como dice el padre, o es bueno porque el juez sí ha visto los antecedentes, sino que es porque efectivamente corresponde esa interpretación correcta respecto a la vigencia de los derechos de los niños. Por lo tanto, si es así, es un problema que podemos discutir y persuadirnos unos a otros sobre si esa solución correcta de la autoridad es efectivamente correcta. Yo no puedo discutir con un juez que lo que le dicen es usted realiza el bien y evita el mal sobre su interpretación del bien, porque es discutir sobre sus procesos de vida. Pero sí puedo discutir con un juez y deliberar sobre si efectivamente vamos a tener con un juez o con la administración si se protege mejor el derecho a la educación de un niño estando en una escuela integrada porque él es discapacitado o siendo excluido y enviado a una escuela donde solamente el niño es discapacitado. Ya no depende del bien, de mi concepción del bien, sino que depende de una cuestión jurídica, de test del daño, de ver resultados empíricos, de discutir efectivamente cuáles son las mejores fórmulas y eso analizarlo desde una perspectiva valorativa formalizada del principio de la igualdad. Ese es el tipo de debate que nos abre esta concepción nueva del interés superior del niño. Y ese debate entonces modifica completamente lo que es una ley de protección integral, por ejemplo. porque se transforma en una ley de garantía de derechos en una ley de servicios de protección que hacen el bien o reparten bienes públicos o dinero para la gente. Es muy legítimo, pero resulta que la base fundamental de evaluación de una ley de protección integral es si efectivamente establece y garantiza los derechos. ¿Y de qué modo? En términos de igualdad. Porque el principio del interés superior del niño nunca puede ser un principio que se aplique para excluir, por ejemplo, a cierta condición de la humanidad o para discriminar respecto de ello. La Corte Interamericana tuvo que discutir hace muy poco, un par de años atrás, un caso, resolver un caso sobre discriminación en un caso de custodia, un caso contra el gobierno de Chile, yo fui perito de esa causa, perito de parte, conocido como el caso Atala e Hijas, en el cual se discutía que la Corte Suprema había señalado, la Corte Suprema chilena, había señalado que en virtud del interés superior del niño, una madre, porque era lesbiana, y convivía con una pareja de su mismo sexo, no podía tener el cuidado de sus hijos, pese a que sus hijas querían estar con ella. Y la Corte tuvo que resolver que, efectivamente, esa noción de interés superior del niño que utilizó la Corte Suprema chilena, que el bien del niño exigía estar separada de su madre porque era lesbiana, era lesionada, era una interpretación abusiva del interés superior del niño y que lesionaba el principio de igualdad. Y que el niño tiene derecho a una relación de igualdad, que es un derecho a tener relaciones con su familia en condiciones de igualdad. Y no podía ser discriminado por causa o condición de las actividades de creencia o identidad sexual de sus padres, en este caso de su madre. Ese tipo de soluciones, ese tipo de aplicación práctica vinculada a otros principios fundamentales, el derecho al desarrollo, el derecho a la vida, a la supervivencia, el derecho del niño a, efectivamente, gozar de una protección igualitaria, forma parte de la interpretación más jurídica del principio. Pero, sin embargo, el mandato es amplio y es un mandato también político que orienta a las políticas públicas hacia un ámbito de integralidad. El interés superior del niño, entendido como la satisfacción de sus derechos, es un concepto integral e integrador. No solamente es integral, sino que nos permite integrar a nosotros, que no vemos el desarrollo como un proceso integral, sino que tenemos a verlo fragmentado, a tener políticas integradoras, incluyentes de todos los niños, sin distinción, y de todas las dimensiones de la vida de los niños. Porque el desarrollo es multidimensional y exige, entonces, una protección multidimensional. Y que las políticas públicas, entonces, poco a poco ya pasó a ser políticas articuladas que busquemos nosotros formas de coordinación de políticas públicas, programas intersectoriales que ven distintas dimensiones de la protección de la infancia, indicadores que busquen más satisfacciones globales de desarrollo que cuestiones puntuales. Nadie hoy día podría decir que el interés superior del niño se cumple, o el desarrollo del niño, porque tengamos una política muy importante de educación, pero tengamos una política de salud muy precaria y los niños se mueren, se enferman, no tienen vacunaciones. Que esto tenga que tener, este es un ejemplo muy burdo, pero hay que verlo en cuestiones que son mucho más finas, que tenga que tener una visión integradora que obligue, entonces, a medir a través de indicadores síntesis y no de indicadores parciales o parcelados fragmentados. Por otro lado, el Comité de Derechos del Niño, luego muchos años, el año pasado, decidió tomar posición respecto a la discusión. Ellos habían dicho que era un principio rector y después no habían dicho en qué consistía. Bueno, toman posición y establecen fundamentalmente dos cosas. Una, que el contenido del interés superior del niño es el que estaba señalando, es la satisfacción de sus derechos. Y lo segundo, que es algo que también es muy relevante, es que el niño tiene derecho a que su interés superior sea considerado primordialmente a las decisiones de la autoridad pública. Es decir, que el interés superior del niño, la satisfacción de sus derechos, obliga a las autoridades a una actuación especial. Las obliga a una actuación especial. no es que yo conceda una actuación especial por una cuestión en que la política pública parece bien, produce votos, me genera cierta adhesión, pertenece a mi visión ideológica, tiene que ver con el tipo de sociedad que se me ocurra a mí mejor para toda la sociedad. Las razones que sean, no, estoy obligado a hacerlo. El niño tiene derecho a que una consideración primordial en las medidas que se toman que le puedan afectar, políticas educacionales, de salud, de vivienda, etcétera, su interés superior, sus derechos, sean una consideración primordial. Fíjense ustedes qué interesante esa vuelta, ¿no? Porque el niño se convierte entonces en un actor demandante de política pública, aunque no participante en su elaboración de un modo pleno, porque sabemos que la participación política de la ciudadanía es un paso que, habrá que encontrar de qué forma se va a ir manifestando de un modo más concreto y se va a ir articulando. Pero ciertamente ya la opinión del niño, y me voy a referir a eso, tanto individual como colectiva, tiene una cierta relevancia importante. Por otro lado, el Comité también sostiene una idea de una distinción entre interés superior individual y colectivo. De alguna forma, el interés superior de la niñez, que es la fórmula semántica que utiliza la Constitución de México, que se utiliza en muchos lugares, puede encubrir la idea de que es solamente una cuestión colectiva. Yo entiendo que, entre otras muchas razones, tiene que ver con resolver el problema semántico de niños, niñas y adolescentes. Es una categoría más inclusiva. ¿No? Así que, no es una referencia a este punto en específico. Pero el Comité dice, hay un interés superior colectivo de la niñez, de la infancia, en su conjunto, pero hay también un interés superior individual. Y el interés superior colectivo no puede hacer desaparecer al individual, tiene que haber una articulación entre ellos dos, una interrelación entre el interés individual y el colectivo. Y, por supuesto, que las reglas generales sobre interés colectivo en la resolución de casos particulares deben ser revisadas en función de las condiciones personales e individuales de cada niño. Esa es la fórmula más potente, más precisa, de articulación que se establece en nuestro sistema legislativo. Dicho esto, articulación entre interés individual y colectivo, presencia en las políticas públicas, presencia en la legislación, lo dijimos en las relaciones familiares, es decir, en los derechos de los niños, regula las relaciones y las funciones parentales en la vida privada de las personas. Aparece una cuestión fundamental. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en una configuración de políticas públicas legislativas que garanticen esos derechos de los niños y que por lo tanto cumplan con este mandato de orientar la legislación a las reglas de la convención, a los principios de la convención, a las directrices de la convención? Y eso significa la adecuación legislativa. Y allí la tendencia ha sido un establecimiento de leyes y de sistemas de protección que muchas veces están más marcados por la retórica de los principios que por la efectividad de las garantías. ¿No? Nuestro destacado amigo, profesor, maestro García Méndez, Emilio García Méndez, a quien se hacía referencia, ¿no? Decía, claro, a veces nos ocurre a nosotros lo siguiente, que nos dicen que tenemos una garantía jurídica y eso es como ir en un barco que se está hundiendo y ver, entonces, una cosa que dice salvavidas, pero es de plomo, ¿no? Entonces, claro, yo me lo pongo, tiene el nombre salvavidas, pero me voy a hundir con él, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, las garantías no tienen que tener el nombre garantía, sino que tienen que servir como garantía. ¿Y cómo sirven como garantía? En la medida que, efectivamente, limitan el poder de restringir los derechos, obligan a favorecer los derechos y exigen el desarrollo de políticas públicas de legislación orientada a la garantía de los derechos. Yo, entre los múltiples materiales que revisé, muy someramente, no voy a hablar de la realidad mexicana, me pareció sumamente interesante que dentro de las cuestiones que se están planteando se hagan una ley de protección integral o de garantía de derechos, ¿no? Creo que, si bien el concepto de protección integral es un concepto muy digno que hay que seguir utilizando, lamentablemente, por algunas malas experiencias, al final termina siendo un concepto un poquito vacío, sirve para todos. La idea de hablar de ley de garantía de derechos queda muy claro a qué nos estamos refiriendo, a mecanismos de efectividad que puedan ser controlados, ¿no es cierto?, y revisados en sede judicial, en sede administrativa cuando corresponda. Por lo tanto, esta idea de la adecuación legislativa pasa a ser una tarea permanente del Estado. Basta una ley de protección integral o es necesario un estatuto general o son muchas leyes. Yo voy a poner un ejemplo. En Chile, probablemente ustedes lo saben, el derecho a la educación pasó a ser el tema central en los últimos por algunas manifestaciones públicas, en fin, del gobierno anterior y tema central de la campaña y que produjo fundamentalmente el cambio de coalición de gobierno. Entonces, ahora, el gobierno que ingresa trae un paquete de reformas legislativas sobre el derecho a la educación. Son más de 100 leyes los proyectos preparados. Bueno, puede que sea un poco excesivo, yo creo que 100 es mucho, ya lo he dicho yo, me parece que es demasiado, pero ciertamente nadie viene a votar con una ley, ni siquiera la ley general de educación, todos los problemas, de financiamiento, de calidad. Es decir, no es una ley de protección, es un sistema legal de protección, que tiene una ley base de garantía. Pero no se trata de que porque no está el tema del niño discapacitado que tiene un problema en el brazo izquierdo, no tengo resuelto el problema de la ley de protección integral. La ley de protección integral tiene que ser una ley de 1.500 artículos, con 300.000 dispositivos, en fin, que nadie logra entender y que no tiene ninguna sistematicidad. Se trata entonces de poder tener programas legislativos claros, programas de intervención muy específicamente, ojalá legalizado, pongo un ejemplo, para nosotros en Chile fue muy importante, un programa que se llama Chile Crece Contigo, un programa integral de atención y protección a la infancia, intersectorial, que como no tiene ningún servicio que lo aplica, no es ni el equivalente acá al DIF, al Ministerio de Salud, sino que es integral, se hizo una ley especial del programa, no se creó ningún organismo, y esa ley especial incorpora todas las actuaciones y obliga a todos los agentes públicos, ministerios, servicios, incluso a la justicia. Son modelos de intervención que producen cierto interés en la forma de poner en práctica, aplicar el interés superior del niño, esa consideración primordial, que tiene que ser fundamentalmente tener medidas efectivas que permitan la vigencia de los derechos de los niños, que los favorezcan y que no las entorpezcan. Problema de garantía, la protección de los derechos de los niños es una protección administrativa y es judicial. La protección administrativa, el viejo sistema totalal de menores, qué es lo que nos decía, el caso de México es un poquito distinto porque se encontraba administrativizado y no judicializado. Pero, qué es lo que nos decía, los niños tienen necesidades, esas necesidades generan obligaciones de actuación. Si estiramos mucho la cuerda, podríamos decir que tenían derecho a la protección, ¿no es cierto? Pero ese derecho a la protección no era automático respecto a la administración, sino que requería la actuación de un consejo tutelar, de un juez que declarara la obligación de la administración de actuar. Entonces, un niño tenía un problema, equis. No se producía espontáneamente una situación de que ese niño fuera protegido en su derecho. Por ejemplo, una actuación de salud, un niño en la calle, que tenía alguna enfermedad y no era tomado por los servicios regulares. En lugar de decir que a ese servicio usted no está haciendo lo que tiene que hacer, lo que se hacía era ir a un juez o a un consejo tutelar administrativo y le aplicara una medida de protección del cual surgía la obligación de ese servicio de atender. La Convención cambia la relación. Dice, mire, los niños tienen derecho, el Estado tiene obligación de satisfacer esos derechos, y también la comunidad y la familia. Todos tienen que actuar inmediatamente. Si no actúan, alguien, que va a ser fundamentalmente el Poder Judicial, en garantía de la falta de actuación, no es que vaya a decirle usted actúe, sino que va a perseguir las responsabilidades de su órgano del Estado que no lo ha hecho. No es la protección desde el tribunal o desde la acción tutelar o desde el dispositivo tutelar, llámese DIF, SENAME, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etcétera, sino que es directamente todos los niños están incluidos en los servicios sociales y si alguno queda excluido hay una obligación de incluirlo en ese servicio, no por una medida judicial del cual surge la obligación de atenderlo, sino directamente desde la creación de su derecho fundamental a la educación, la salud, la protección, la vivienda, etcétera. Esa diferencia central hace que se modifique entonces también el rol de la justicia. que va a ser una tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de los niños y niñas y no un servicio que administra programas, medidas de protección o dice que es lo que hay que hacer. En el viejo esquema tradicional los jueces de menores en nuestros países, especialmente en los países del cono sur, querrían tener en el patio trasero del tribunal una escuela, un hospital, un lugar donde tratar a los niños, porque claro, como nadie lo hacía, lo mejor es que el mismo tribunal lo hiciera. En el caso de Argentina, por ejemplo, de forma bastante extrema, la ley de patronato permitía a los jueces manejar becas, dinero, para familias pobres. Entonces cuando llegaba un niño con problemas le daba al juez, el juez directamente, una medida, bueno, acá tiene tantos pesos para que usted pueda subvenir las necesidades de su familia. Ese modelo grueso tiene que ser transferido a un modelo del Poder Judicial como un poder que garantiza efectivamente la tutela judicial efectiva de esos derechos, responsabiliza al Estado y favorece entonces el interés superior del niño. En el ámbito administrativo de la administración significa no solamente la integración de la política de protección especial, de aquellos niños especialmente amenazados de vulnerar sus derechos con la política integral, sino que alguna forma de articulación entre la política a nivel nacional, regional y territorial más pequeño, dependiendo de la organización de cada uno de los Estados y la forma que ellos tengan. Es obviamente distinto en un país federal como el caso de México o de Brasil que hay distintos modelos o Argentina a modelos de países unitarios o modelos de Estados un poco intermedios, no voy a meter en el mundo de Javier para saber exactamente qué características tiene el Estado español, pero que tiene un sistema autonómico de protección siendo que es un Estado que nadie puede decir que es un Estado federal, como tal, no es un Estado federal pero un Estado que tiene altamente descentralizadas sus políticas y servicios, lo mismo que el Estado italiano. Entonces, el problema de dónde situamos los dispositivos de protección es muy relevante y lo más curioso es que países como Brasil, México o Argentina tenían dispositivos centrales nacionales muy fuertes que incluso tenían en algunos casos brazos hacia los Estados pese a ser el Estado federal y países unitarios, sin embargo, tenían sistemas altamente descentralizados. Lo que hoy día todos sabemos que en función del interés superior del niño sería necesario establecer mecanismos de protección de derechos a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial o estadual y también, por supuesto, a nivel nacional. Entonces, esa es otra de las dimensiones fundamentales que deben considerarse en un sistema que busque la aplicación, que es el motivo de mi discusión hoy día, del interés superior del niño. En el ámbito específico, en el ámbito específico ya de la interpretación jurídica, de la hermenéutica, el interés superior del niño cumple ciertas funciones y una de esas funciones que hemos destacado es la de servir como una especie de principio que arbitra conflictos de derechos. ayer, mientras estábamos en el conversatorio, alguien decía, bueno, en el Madrid penal, el interés de la víctima o surgió la discusión, sí, el interés de la víctima suponía el interés superior del niño. No es ese el problema, el interés de la víctima supone a los derechos del niño, a no ser penado, a no ser sancionado penalmente, a tener una pena lo menor posible, lo menos lesiva. Y el interés superior opera entonces como un criterio de arbitraje entre esos dos derechos que están en conflicto. ¿Y qué es lo que nos dice el interés superior? ¿Qué es lo que nos dice la Convención? Una consideración primordial, primordial, no excluyente, será el interés superior del niño, es decir, la vigencia de sus derechos. ¿Qué significa esto? Que prima faci, en un primer momento, siempre, los derechos del niño van a tener un peso mayor frente al mismo conflicto que los derechos de un adulto. Y que entonces el conflicto entre seguridad y libertad, entre derechos de la víctima y derechos del niño va a tener una cierta inclinación a favor de los derechos del niño que no termina por excluir los derechos de los adultos o los derechos de las víctimas o los derechos de los enfermos o los derechos de los hospitales, los médicos, cualquiera sea que se encuentre en conflicto. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, lo relevante, desde el punto de vista de la dogmática, es construir un conflicto, un caso difícil en que hay conflicto de derechos y luego resolverlo a través de la aplicación del principio de interés superior. Esto no es una invención que se nos ocurrió a algunos de nosotros que somos como buenos abogados, finalmente, más que juristas, todos somos abogados, bueno, para defender nuestras causas, no, bueno, alguna pillería, trampita, ¿no es cierto?, para sacar partidas por los niños. Bueno, el artículo 9º de la Convención lo establece expresamente. Dice, el niño tiene derecho a ser cuidado por sus padres. Luego dice que ningún niño puede ser separado a sus padres en contra de la voluntad de esto, es decir, los padres tienen un derecho a cuidar a sus hijos y el Estado no puede arrebatarlo. A no ser que ese derecho entre en conflicto con la vida o integridad física de los niños, caso en lo cual podrá ser separado bajo reservas judiciales, es decir, la actuación de la justicia, no simplemente porque la Administración lo decidió, porque el interés superior se lo exige. Es decir, la propia Convención utiliza el interés superior justamente para resolver esos casos. no lo asesina el artículo 32 respecto al trabajo infantil, en que, por ejemplo, dice claramente el artículo 32 de la Convención que los niños deben ser protegidos de todas formas de explotación económica o cualquier actividad que entorpezca su educación. ¿Puede el juez, entonces, aduciendo el interés sobre el del niño que requiere tener elementos para poder comer, decir que efectivamente puede trabajar? No puede, porque lo que está diciendo la Convención es una regla, no un principio, en que prima siempre el derecho a la educación sobre el trabajo infantil y cualquier actividad que entorpezca el derecho a la educación no es legítima y el niño debe ser protegido de ello. No puedo traer ahí espúneamente el interés superior para hacer lo que yo creo que es bueno, que el niño trabaje y ayude a su familia. ¿Se dan cuenta? que es la fórmula clásica tradicional, ¿no? ¿Cómo yo hago lo que creo que es bueno para el niño? Digo, ah, yo vengo con la espada del interés superior del niño, que es lo que yo creo que es bueno. Entonces, no se trata de interpretaciones bastardas de la Convención. Artículo 32, artículo 9. Lo primero que hay que configurar entonces es un conflicto de derechos. Y una vez que ese conflicto de derechos está bien configurado, a ver si es un conflicto de derechos entre el propio niño, dos derechos del niño, y hay que ver cuál tiene más peso, un problema de ponderación, entre derechos del niño y interés de los adultos, por ejemplo, el derecho de los niños de la calle a permanecer en la calle sin causarle daño a nadie, y el interés social de que vienen visitas, porque hay un partido de fútbol, porque viene una reina, o lo que sea, y hay que sacar a esta gente que ensucia la calle, es casi como una tarea de ornato, justo con sacarnos los letreros y otras cosas, y pintar había que sacar a los niños. ¿Por qué? Había un interés legítimo de mostrar la mejor imagen de los niños, pero ese interés no pesa, no puede pesar lo mismo que el derecho del niño a su libertad ambulatoria. ¿De acuerdo? Entonces, los derechos primarios siempre son los intereses, los derechos de los niños frente a los derechos de los adultos. Cuando está el conflicto, insisto, hay una prioridad no excluyente de los derechos de los niños. Esta discusión, si la prioridad es excluyente o no, es una discusión que estuvo en la discusión de la Asamblea General y del Comité de Redacción de la Convención de los Derechos del Niño, en que se estableció el problema y se preguntó por qué sea la consideración primordial, no una, sino que la consideración primordial será el interés sobre el del niño. Y eso fue rechazado por buenos juristas, porque si la Convención diera una prioridad absoluta a los derechos de los niños, el interés sobre el del niño sería un principio abusivo que no tendría legitimidad y que por lo tanto no tendría ningún valor y lo más probable que ninguno de ustedes estuviera escuchando esto y habría quedado como una rémora en la Convención, como algo equivocado. porque ningún principio que pretende arbitrar conflictos de derechos humanos puede establecer la prioridad excluyente de unos derechos por sobre otros, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, de un grupo de personas por sobre los otros. Yo siempre pongo el ejemplo que dice un alcalde que tiene a su cargo a la salud, se toma de su población, se toma muy en serio el mandato del interés sobre el niño y dice voy a suprimir todos los programas de geriatría y de tercera edad, a todos los programas médicos no voy a tener ninguno para darle una plena atención a los niños. Ese alcalde está haciendo una barbaridad, no está aplicando el interés sobre el niño, está simplemente violando los derechos de las personas. Entonces, esa es la exigencia fundamental. Establecido ese límite, entonces, que el interés sobre el niño no sirve para cualquier cosa, sino para ciertos conflictos, tenemos, sí, algunas otras funciones que son importantes. El interés sobre el niño permite integrar una visión holística de lo que es el desarrollo del niño. Yo lo mencioné antes y simplemente ahora lo repito. Por lo tanto, permite un tipo de interpretación sistemática e integradora de todas las dimensiones del desarrollo que favorece, entonces, que las medidas que se toman respecto a los niños sean productivas, beneficiosas en general y no contraproducentes en un punto y en otro muy beneficiosos. Ejemplo clásico, el uso de la internación. Es cierto que un niño que es maltratado en su familia, que tiene problemas serios de salud, que vive en condiciones de extrema indigencia, que trabaja en lugares peligrosos, puede estar mejor protegido en una residencia de internación que en otro lugar. Pero probablemente al momento que lo internamos en una residencia vamos a dañar una serie de otros derechos a la autonomía, a su libertad de conciencia, a su desarrollo social. Por lo tanto, salvo casos extremos, vamos a recurrir a la internación como un último recurso, como mecanismo de protección muy restringido y no como primer recurso. ¿Por qué? Por una visión integradora de los derechos de los niños. El tercer elemento fundamental que aparece en esta línea tiene que ver con de qué forma a partir de esta integralidad nosotros buscamos y construimos las soluciones o medidas concretas a las que nos llama el artículo tercero. Y eso obedece a lo que yo he llamado principio de máxima operatividad de los derechos. Si se debe buscar aquella solución que maximice la realización de todos los derechos posibles y que prefiera aquellos derechos de mayor importancia por sobre aquellos de menor importancia. Fundamentalmente en los casos en que se encuentra comprometido el derecho a la vida o la integridad física ¿no es cierto? Hay que darle a ello una especial protección. Caso clásico del artículo noveno de la Convención. Si efectivamente mantener un niño en la convivencia familiar afecta su vida o integridad física pareciera ser razonable no es cierto tomar medidas para poder maximizar la protección del derecho a la vida y la integridad física de un modo compatible con la mayor cantidad posible de derechos. Por lo tanto el principio de máxima operatividad vuelve a ser también un principio fundamental dentro del sistema. finalmente quiero referirme a la última visión no paternalista del interés superior del niño. ¿Cómo garantizamos todavía con todo lo que yo he dicho que el interés superior del niño sea genuinamente el interés del niño y no los intereses de los adultos o de los abogados que ahora hacemos la hermeneuta? Entonces la relación entre interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído o el derecho a ser escuchado es fundamental. Y esa distinción yo la grafico o la pongo del siguiente modo que es la tensión entre un interés teórico abstracto superior del niño jurídicamente determinado versus el interés manifiesto del niño. El niño manifiesta un interés cuando expresa su opinión y ese interés manifiesto del niño no siempre coincide con lo que hemos determinado como su interés superior. y ahí tenemos un conflicto serio. Y ahí está una de las soluciones de la llamada teoría del balancín que es una teoría sumamente contraproducente que señala que los niños por su poca capacidad conocimiento y experiencia en general tienen que elegir aquello que no les conviene. O sea, mientras más fuerte el niño desea algo menos le conviene. Una teoría de que cada vez que el niño expresa su opinión va a expresar lo peor. ¿Qué quiere comer los niños? Aquella comida que es más dañina. ¿Qué quiere hacer el niño? No estudiar. Siempre como que la opinión del niño es sospechosa. Y casi lo natural es decir, si el niño quiere esto hay que hacerlo contrario. Eso es lo que se llama la teoría del balancín. Hay unos autores ingleses que han desarrollado esto con mucho cuidado. obviamente es una teoría que no se condice con la convención y que es una forma nuevamente de restablecer el paternalismo. ¿No? Entonces, primero que nada evitar la teoría del balancín que es una teoría muy, muy difundida en ciertos operadores y que tiene además una base de estudios empíricos y psicosociales de dudosa calidad pero que lo revisten de cierta de cierta respetabilidad. Esta idea de que los niños no saben elegir y como no saben elegir no hay que tomar en cuenta su opinión. Siempre se equivoca o casi siempre se equivoca. Especialmente respecto a cuestiones vinculadas a salud y cuestiones vinculadas a educación o cualquier cosa que signifique entre comillas un esfuerzo o una privación. Bueno, los niños en realidad son capaces de esfuerzo, privación, cuidar su salud y todo, mucho más que lo que consideramos los adultos. Rechazada la teoría del balancín, tenemos la hoja que es decir, no, los jueces, la administración tiene que hacer lo que los niños digan. Los niños ejercen sus derechos por sí mismos y por lo tanto, lo que el niño quiera, eso es lo que va a ocurrir con sus derechos. Ciertamente, nuevamente, prima facie, la idea de autonomía progresiva obliga a pensar que efectivamente en el ejercicio los derechos, el niño debidamente orientado por su padre y por la autoridad tiene el derecho a ejercer su derecho de forma libre y autónoma y que, en principio, debemos tomar en serio esa posición y que, salvo las razones muy poderosas, podríamos tomar una definición en sentido contrario. Voy a poner dos ejemplos. La legislación española en materia de la administración desde el Estado, se plantea el problema de la capacidad. ¿Puede un niño realizar un acto administrativo? ¿Desde qué edad puede realizar el acto administrativo? Pregunta que nos hacemos permanentemente nosotros y que tendremos a resolver a través de una regla general. Todos los niños, no una cosa colectiva para niños. Bueno, la ley española establece edades, en fin, pero establece un principio general que cada vez que un niño se acerca a la administración a realizar un acto administrativo, se presumirá que es capaz porque por algo se acerca. Si un niño se acerca a pedir su inscripción al registro electoral, podrá a lo mejor estar equivocado por la edad, pero se está, está intentando ejercer un derecho político. No podemos decir, simplemente, mire, se equivocó, vaya a otro lugar. Pero si se acerca un servicio de salud y pide, efectivamente, que se le dé a la administración médica, por ejemplo, acceder a cierto tipo de orientación respecto a la salud sexual y reproductiva, se presume, en principio, que en general es una persona capaz y por lo tanto puede poner en marcha la actividad administrativa. Y si la administración decide, por alguna razón, no actuar de acuerdo a la solicitud, tendrá que justificar la administración por qué no está actuando como frente a cualquier ciudadano. Un principio que me parece, a mí, bastante sano desde el punto de vista de establecer esa relación con la administración. En segundo término, los problemas de capacidad deben resolverse, entonces, en sedes concretas y en los casos en que haya discusión entre la administración y el niño, tendrá que haber un tercero que resuelva el problema. Que no son, muchas veces, los padres, sino que otra autoridad, fundamentalmente, en algunos casos, la autoridad judicial, que tendrá tutela judicial para resolver los problemas de capacidad del niño de actuar frente a la administración. Por lo tanto, ese interés manifiesto debe, en principio, primar por sobre un teórico interés superior y sobre reglas de incapacidad generalizada. Pero, por otro lado, especialmente en sede judicial y en materia de custodia o problemas de decisiones en materia de familia en general, es difícil configurar una opinión del niño más o menos consistente y lo que se recomienda en general es un tipo de sistema de intervención judicial que favorezca la construcción conjunta, la participación del niño con su opinión en la producción de la solución jurídica. Es decir, utilizar mucho más mecanismos de conciliación, reparación, mecanismos a través de los cuales los niños puedan darse efectivamente su opinión, crear espacio para que el niño pueda efectivamente dar su opinión, encontrar mecanismos de ayuda para que ese niño pueda configurar su información. En la Convención de los Artículos 12 se dice, el niño que está en condiciones de formarse un juicio propio. Entonces, lo primero que dicen los adultos, no tiene un juicio propio, no está en condiciones de formarse un juicio propio. ¿De quién depende que esté en condiciones de formarse un juicio propio? De los propios adultos que tienen que entregar la información, darle tiempo, espacio, escucha, asesoría, asistencia, para tomarse en serio esa opinión del niño y que entonces ese interés manifiesto pueda efectivamente configurarse de un modo sólido y ojalá podamos llegar a un cierto común acuerdo respecto a que interés superior en un sentido abstracto y interés manifiesto del niño coincidan especialmente en sede judicial en materia de familia y más aún en sede judicial en materia de protección. Entonces, hemos resuelto algunos problemas. Frente a la administración, en principio, cuando el niño demanda que sea un derecho, tiene ese derecho y su negativa debería ser una negativa muy fundada. En segundo término, en el ámbito judicial la opinión del niño debe ser informada, debe ser una opinión del niño que permita para articularse con las demás opiniones y debe concurrir a la conformación de una solución judicial hecha por un tercero, en este caso el juez, y concurrir entonces la opinión del niño también a la configuración de la solución definitiva. Y en los casos en que efectivamente el tribunal persista en una solución de interés superior, abstracta, muy bien fundada, que sea contraria al interés manifesto del niño, deberá fundarla en el daño a los derechos que una solución distinta podría acarrear. Y además es un daño que siempre es temporal y que por lo tanto debe ser revisado en el tiempo. Entonces, por ejemplo, y nosotros lo vamos a entender, si una persona se niega, adulto o niño, a un tratamiento obligatorio de deshabituación de drogas porque está a punto de caer intoxicado y morir, todos entendemos que el juez puede autorizar un tratamiento obligatorio. Pero no por diez años, ni por cinco años, ni por tres meses, sino por dos días, por medidas urgentes y después de eso se espera que la persona ya lúcida pueda acceder al tratamiento o bien acceder a ciertas formas de consumo que le produzcan menos daño y no lo lleven al estado de coma por intoxicación. Lo mismo ocurre con los niños. Cuando esas situaciones son excepcionales, no son para medidas permanentes y duraderas, sino situaciones excepcionales de urgencia, fundadas en la gravedad de la no actuación de la administración o del estado. Cuando la administración a través de mecanismos que van en contra del interés manifiesto del niño, va a afectar derechos fundamentales del niño, siempre requerirá de acción judicial o habrá por lo menos recurso judicial para revisión de las actuaciones. De ese modo, juridificamos las relaciones en relación a la aplicación del interés sobre el niño. Bueno, hemos intentado entonces hacer una visión general de lo que es el interés sobre el niño, su contenido, su historia, su evolución, su importancia, su relevancia política. Hemos intentado también, por otro lado, definir su relevancia para las políticas públicas, para la vida al interior de la familia, para el legislador. Hemos intentado proponer una forma de explicar su contenido, su funcionalidad dentro de un sistema jurídico y sus decisiones. Y finalmente, hemos intentado también hacer una relación entre lo que es más difícil, que es el problema entre interés superior, abstracto, abstractamente definida, por teórico, quizás con mucha buena intención y con muy buenos fundamentos, pero alejado del interés efectivo del niño, de su autonomía, de su autoestima, de lo que es su oposición, intentando encontrar algunos mecanismos de equilibrio. Sin embargo, todo esto que estamos diciendo queda siempre de alguna forma inmerso, oculto, tapado por una cuestión mucho más fundamental, que es que efectivamente el interés superior del niño y la posibilidad de que los niños puedan realizar sus derechos y realizarlo de forma autónoma, es un interés fundamental de la comunidad toda para tener una sociedad un poco más justa y un poco más democrática. Y por lo tanto, cualquier intento de progresismo significa, o de progresar en la sociedad de tener una tendencia hacia el avance, significa ir reconociendo mayores espacios a este interés del niño, entendido como la satisfacción de sus derechos y el ejercicio autónomo de sus derechos y menor espacio a cualquier forma de paternalismo, de autoritarismo respecto a los niños y de negación y violación de sus derechos en función de un supuesto bienestar colectivo. Los derechos humanos de los niños son derechos humanos de minoría todavía, no porque lo sean numéricamente, sino porque no tienen capacidad de votarlos, no son actores políticos válidos en el sentido de la votación, no contribuyen directamente con el mismo peso a la configuración de las opiniones, de las decisiones políticas y por lo tanto, deben tener, justamente por esa razón, una consideración especial y un peso específico y volver a decir, y recordando que con eso termino a Ronald Dworkin que señalaba que los derechos humanos son las promesas que las mayorías poderosas le hacen a las minorías que no tienen poder, en este caso los niños, de que cualquiera sea el cálculo de bienestar colectivo que pueda redundar una medida, nunca podrá el beneficio colectivo de todos autorizar en menoscabo los derechos de los grupos minoritarios. Y eso es lo que lamentablemente durante años hicimos con los niños no respetando sus derechos y eso es lo que nos invita la Convención, a respetar los derechos de los niños siempre y en todo lugar y que los niños sean una preocupación primordial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De veras, estuvimos escuchando con muchísima atención cosas muy interesantes. Sin duda, sus aportaciones son vitales para nuestro trabajo y pues, de gran relevancia. Les pregunto si alguna senadora quiere hacer uso de la palabra sobre este tema. Sí, claro. Bueno, después de escucharle, creo que en una capacidad tan poco tiempo, llena de contenido, llena de conceptos, llena de lo que ha habido atrás de muchos estudios, de muchos libros, de muchas investigaciones, de muchas reuniones y conferencias, las preguntas nos las hemos hecho de casos que ocurren todos los días. En cómo vamos a decidir, ya sea, como aquí se ha dicho administrativamente, legislativamente, políticamente, intereses, derechos y cuando hay conflicto. Creo que fue muy importante que el mundo haya resumido estos conceptos en donde a veces no hay que explicarlo tanto, sino llevar el interés superior de la niñez, ya lleva toda una serie de elementos que nos van a permitir tenerlo como principio y tenerlo como esta manera que se hablaba de un acto reparatorio, así como la paridad que hemos aprobado aquí en el Senado y que en el mundo están cuestionando ¿cómo le hicieron en México para aprobar la paridad? Pues, este, ya la debían, ¿verdad? Pero sí costó. Y creo que simplemente sumarme a mis compañeras de que necesitamos tener siempre esta visión de dónde poder incluir este interés superior de la niñez en nuestro actuar. Muchas gracias. Claro, claro. Después de todo lo que ya nos explicó, ¿verdad? Mucho, muy interesante también, senadora, tu participación. Si alguien de los presentes quisiera hacer alguna pregunta al doctor Silero, bueno, pues, adelante. Nadie, adelante. Gracias. En la situación en México, ¿cómo se ve a México desde la UNICEF? ¿Hacia dónde vamos en esta defensa del interés superior del niño? ¿Y qué tan correctos o perdidos estamos en esto? Bueno, yo voy a hablar a título personal, no a título de UNICEF, hay personas más autorizadas que yo para opinar sobre esto. Yo lo comentaba ayer, ayer logré ya más o menos saber, eran más de 12 años que no venía a México. y participé en las primeras discusiones, nos acordábamos ayer con la senadora de la Peña, que vino el doctor García Méndez, el doctor Amaral, de Silva, de Brasil y yo, a hablar sobre las posibilidades de una adecuación legislativa en México, no había ni reforma constitucional, nada. Yo creo que hay un notable avance en el posicionamiento del tema, hay un avance normativo evidente, con sus virtudes y defectos como cualquier obra normativa, hay una preocupación enorme, he estado haciendo clases a más de mil personas a través de la cámara de televisión, de varios lugares, sobre justicia penal adolescente, yo la primera vez que hablé de justicia penal adolescente, saltó una persona al público y me dijo que eso era prácticamente contrario a la tradición mexicana y era casi un despropósito de cómo se nos podía ocurrir hablar de justicia penal adolescente cuando este era un país de justicia tutelar, y que lo nuestro era una herejía, ni lo de ellos era una herejía ni lo nuestro, simplemente se avanza en el tiempo, y vamos avanzando todos, espero que también esas personas que tenían esas ideas como ha ocurrido en toda América Latina, nos vamos sumando a una corriente en que confluye una posición distinta. Sin embargo, sí creo que México está en una situación de crucijada, va a tener que tomar una decisión fundamental respecto al principio de igualdad, de igualdad de tratos, lo conversábamos ayer respecto a justicia penal adolescente, las leyes de los estados tienen diferencias que son demasiado amplias, ¿no? una pena de 20 años versus una pena de 5 años por el mismo tipo de delito en un mismo país, parece un poco complejo. Estados Unidos lo tiene así, pero yo creo que no es ningún buen ejemplo. Entonces, si ustedes quieren parecerse a los demás al norte, bueno, pero en este tema creo que no. No tengo ningún problema con Estados Unidos, pero en ese tema creo que no. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Creo que México, Chile y Panamá son los únicos países que de una u otra manera no han logrado configurar un sistema de protección integral. No quiere decir que aquellos que los tengan formalmente, los niños, estén mejor que acá. pero sí hay un consenso relativamente universal que es necesario tener sistemas de protección integral y que si México lo tuviera estaría mucho mejor que como está. No es tanto la deuda lo que me interesa es decir que se está perdiendo una oportunidad. Y lo digo en mi país, yo soy asesor del Consejo Nacional de Infancia, recientemente nombrado un consejo interministerial de siete ministros, la presidenta asumió el 11 de marzo, la presidenta Bachelet, y el 14 de marzo firmó el decreto. O sea, fue una de sus primeras medidas, ¿no? Forma parte de las medidas de gobierno inicial. Y ahí tenemos una deuda. Y sabemos que estamos perdiendo una oportunidad de no avanzar más en esto. Y creo que ese es el problema probablemente que yo percibo con mucha sencillez y dicho desde fuera. Voy a apreciar que en México hay mucha energía, buena disposición, hay posibilidades, hay recursos, hay sabiduría, hay conocimiento, hay conciencia política, pero hay que avanzar más y más rápido. Y eso depende de que lo empujen. Y este tipo de reuniones, no por el contenido del que yo esté hablando, sino el hecho simbólico de estar sentado acá en el Senado con cinco comisiones, bueno, tiene un valor, una potencia, decir, esto vale, esto importa. En esto vale jugarse algunas fichas políticas y para muchos de los que están acá también mucha actividad en su día a día. Adelante. Buenas tardes. Nuevamente, bienvenido a México, es un privilegio tenerlo nuevamente entre nosotros, trasillero. Si me permite, yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es su opinión sobre si sería necesario que nuestra legislación contemplara un concepto sobre el interés superior de la niñez? ¿O si se deja así de manera abierta como un concepto jurídico indeterminado? La segunda pregunta sería, ¿su opinión en relación a, se ha dicho mucho que se vulnera el interés superior de la niñez en el caso de adopción por homosexuales? Le agradecería mucho su contestación, su respuesta. Muchas gracias. Las dos preguntas son muy complejas, ¿no? Yo soy factidario que se defina una funcionalidad del concepto interés superior del niño. Es una posición personal y se le defina como recuerdo de sus derechos. Una definición sencilla, simple y muy directa. Creo que es necesario por una cuestión pedagógica, no es imprescindible y que quede claro que no es, entonces, un concepto jurídico indefinido que autoriza a actuar de determinada manera, sino un concepto que está vinculado normativamente al resguardo de los derechos. ¿De acuerdo? Pero esto, ni para mí, ni menos, porque yo lo diga, ni para mí un dogma menos lo va a ser para ustedes, digamos. Cada uno verá cómo lo resuelve, a los centrales, cómo se aplica. Pero si usted me pregunta, a mí, yo soy partidario que se defina como el resguardo de los derechos. Nuestra legislación en la materia penal juvenil lo hizo. A mí no me gustó la fórmula, pero finalmente, esta idea de salvaguarda, garantía, el resguardo de los derechos es suficientemente abierta, pero clara y nítida respecto a la finalidad y no produce problemas ideológicos de discusión. Fundamentalmente, juridifica el concepto. Respecto al interés superior del niño y adopción de homosexuales, por homosexuales. Este es un tema complejo, muy difícil, por tres razones, ¿no? Uno, porque el concepto interés superior del niño es complejo. Otro, porque la adopción es problemática y otro, porque el concepto de homosexualidad también tiene sus dificultades, ¿no? Vamos a distinguir al menos dos situaciones. Una en las cuales hay vínculo biológico y otra donde no hay vínculo biológico. Existiendo vínculo biológico parcial, en fin, el conflicto jurídico es uno, distinto. A, si no existe ningún vínculo jurídico entre el adoptado y las personas que quieren adoptarlo como una pareja homosexual. O incluso un individuo homosexual. Porque también es otra dificultad. Respecto al primer caso, es evidente que los vínculos jurídicos, en el caso Atala es muy claro en ese sentido, no discriminatorios, deben, cuando hay vínculo biológico tienen que respetarlo, tienen que efectivamente actuar de acuerdo a ese concepto jurídico no discriminatorio. Si efectivamente esa situación en el caso particular, porque es una cuestión que a lo mejor no se puede definir por una regla, sino que requerirá una solución más tópica, tendrá que verse si efectivamente en ese caso particular esa adopción es favorable o no a los derechos del niño y tendrá que pasar por el test del daño. Que no es un test general del daño, sino un test específico. ¿no? Y hasta ahora la evidencia más fundamental pareciera ser que, sobre todo en el caso de que existe vínculo biológico con uno de los padres, no hay evidencia de que esto genera un daño respecto a los niños. Y además, en el caso Atala, yo lo dije claramente, lo dije en el escrito que se va a publicar ahora en el informe completo, en el informe de todos los peritos, bueno, lo queramos o no, biológicamente los padres son, no sé, el padre o la madre, en este caso la madre era lesbian. Es algo con el cual el niño tenía que vivir, igual que su padre sea toxicómano, lo que sea, o sea premio Nobel de la Paz, para no ponerle una cosa ni positiva ni negativa. ¿De acuerdo? Es algo que le tocó en la vida y le tocó por lotería natural. ¿Cuál es la diferencia con la docencia cuando no hay vínculo biológico? Que el Estado constituye, y lo estamos hablando al almuerzo, curiosamente por eso me reí con su pregunta, con Mónica González controla, el Estado constituye desde la nada una relación jurídica. Por lo tanto, el conflicto jurídico es totalmente distinto. No hay un interés de esos padres y en ese niño en particular porque tienen un vínculo biológico, ¿no? o de esa pareja que tiene un vínculo afectivo entre sí y un vínculo biológico con uno de los miembros, sino que es algo que el Estado constituye desde la nada. Entonces, claramente allí el interés del niño a ser adoptado, que debería ser de interés superior, están todas las leyes de adopción, el interés superior del adoptado, ¿no? lo que se llama una familia para un niño y no un niño para una familia, ¿no? el famoso principio, claro, choca un poco más con el interés de ciertas personas de tener un niño siendo que no tiene ningún vínculo con él. Este problema en realidad yo no tengo una solución general, le podría decir que tenemos que ver el test del daño, las reglas, pero le voy a decir porque yo no tengo una opinión general y esta es mucho más delicada que la anterior que he dicho, que yo no creo mucho en la adopción. Si yo creo que la adopción como tal es, primero, no es una medida de protección, segundo, no es una forma de entregarle paternidad a quienes no la tienen por las razones que sean, tercero, no es la manera de encontrar protección a un niño que se encuentra desvalido porque los padres, el drama es que lo abandonan. Nosotros no vivimos en sociedades de huérfanos donde la gente se muere a los 40 años y deja niños botados, ni guerras, ni pestes, sino que acá hay un drama muy importante que dicen, no es que es mejor que lo adopte tal o cual, lo mismo extranjero, lo que sea, que no que esté en un centro, una residencia del Sename en Chile o de donde sea. Es que el problema es por qué estar allí. Entonces el problema de la adopción es un problema que hay que levantarse lo más gruesamente, como decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? El niño tiene derecho a no ser abandonado por sus padres y los padres tienen derecho a que, pese a las malas condiciones que tengan, recibir la ayuda para cuidar a sus hijos. Y lo más importante, el niño tiene derecho a que ese abandono que se produjo, que es dramático, que es doloroso, no haya sido ni por presión, ni por causa económica, ni por extorsión, ni por violencia. Porque el día que ese niño llegue a ser un adolescente tendrá que revisarle a esa niña, ¿no? y va a decir, bueno, yo fui abandonada, tiene que sufrir esa condición. Y entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Y que eso sea lo más genuino y legítimo posible, que no haya ninguna negociación, ni interés ideológico, ni algo que esté ahí presionando. Por lo tanto, creo yo que el problema de la adopción es complejo. Tercer punto. El problema de la construcción jurídica, no voy a dar soluciones, insisto, son conflictos jurídicos diferentes. de la construcción jurídica, hoy día, el problema de la adopción de niños de parejas homosexuales tiene que ver también, ya no con niños abandonados, sino con niños que son concebidos con fines de adopción. ¿De acuerdo? Conversábamos de un caso mexicano, o sea, de acá de México, un fenómeno, de una pareja de lesbianas que con el óvulo de una persona, un donante externo, se introduce en el vientre de otra mujer, que es la pareja. Entonces, desde el punto de vista formal, jurídico, quien tiene el niño, ¿no es cierto?, que soporta el parto es la madre, pero el óvulo pertenece a su pareja, que también es madre, y hay un donante que es un tercero que no tiene nada que ver en el asunto. Entonces, eso no tiene que ver con nada de lo que he dicho sobre el abandono, tiene sentido acá. ¿Corresponde allí la adopción, o correspondería algún otro tipo de reconocimiento distinto? A lo mejor hay que ser más creativo en eso y no utilizar la adopción con esa carga de abandono, en fin, no sé. Es un problema complejo, sé que acá hay sentencias del Tribunal Constitucional, perdón, de la Corte Suprema. Yo, en general, soy partidario de abrir espacios y analizar caso a caso, específicamente bajo el tercer daño, pero con las prevenciones que he hecho. A mí, personalmente, la adopción, y es una cuestión muy personal, que nos viene aquí ni con la convención, nunca me ha parecido un bien, si bien considero, aplaudo y le tengo mucho cariño a todas las personas que adoptan, no es ese problema, ¿no? No es un problema, sino un problema de institución jurídica. Yo tenía un viejo profesor muy brutal de derecho civil, que no sabía nada de esto, pero que me enseñó a mí que la adopción era una creación artificial desde la nada del derecho. Y yo a las cuestiones que tienen que ver con relaciones afectivas que surgen de la nada desde el derecho, les tengo mucho cuidado. Por ejemplo, a la idea de la negación del matrimonio a personas que no son del mismo sexo, para planear la otra postura. Entonces, cuando el derecho empieza a modelar la realidad de un modo artificial, en relaciones paterno-filiales, yo tengo mis dudas. Bien, pues, si no hay alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra, adelante. Mi nombre es Jorge Enrique Sandoval, soy un ciudadano que fue invitado a esta conferencia. Agradezco la oportunidad de la palabra. Mi pregunta va enfocada al siguiente punto. Actualmente, en México, estamos viendo una crisis en la cual las parejas, los matrimonios, están tomando aproximadamente de tres a cuatro años para divorciarse nuestros parejas. En ese lapso, los niños, en general, tienen un, bueno, uno lleva un proceso normal en el cual, jurídicamente, se puede extender o alargar. Siempre hay manejos en cuanto al derecho superior del menor, pero hay alguna institución que esté actualmente aquí en México enfocados a ese proceso, porque, dadas las circunstancias, a veces parece ser que los tironeos entre los padres son cada vez más fuertes y se utiliza mucho al niño como rehén en las circunstancias que se están viviendo. Es muy palpable y ya muy latente aquí en México. ¿Hay algún programa, tanto de la UNICEF o de algún grupo aquí en México que pudiera, que ha generado algún programa, algún proyecto para atender ese tipo de casos? porque, si bien es cierto, los niños están viviendo una etapa de formación que es de los, de los, de los, bueno, del nacimiento a los siete años, es un grado de afectación muy grande. ¿Hay algún programa, alguien sabe, o alguna recomendación que usted nos haga para hacer alguna promoción? Yo, eh, no puedo responder eso, digamos, de México, así que, le cedo la palabra. Sí, efectivamente, él, bueno, pues no, no vive aquí, no sabe, no está muy enterado de todas las, las leyes que tenemos aquí, pero, a mí me gustaría platicar más, eh, contigo, para ver qué, qué se puede hacer. Yo también tengo varias, varias preguntas que hacer, pero, con esta, pues ya, mejor me quedo, porque efectivamente, pues él, trae otras, otras leyes, y no sé aquí en México otras. Mucho, muy interesante, tu pregunta, que también, también, a mí me interesa mucho. Si alguien, ¿tiene alguna otra pregunta? Nadie. Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias, mi agradecimiento sincero, permítame, por favor, hacerle, a nombre del Senado, y a nombre de todas las senadoras, convocantes, un pequeño obsequio, y agradecerles, sinceramente, esta, esta gran.